Cuando miro hacia el sol, siento que algo desbota, veo aquello que fui, a miro hacia el sol, siento que algo desbota, que fue aquello que fue, cuando miro hacia el cielo, siento que algo desbota, que fue aquello que fui, y que pronto volveré. Si ves mi alma saliendo de mí, ya dispuesta a recordar. Si ves mi alma saliendo de mí, ya dispuesta a recordar. Si ves mi alma saliendo de mí, ya dispuesta a recordar. Si ves mi alma saliendo de mí, ya dispuesta a recordar. Si ves mi alma saliendo de mí, ya dispuesta a recordar. Si ves mi alma saliendo de mí, ya dispuesta a recordar. Mi alma saliendo de mí, ya dispuesta a recordar. Si ves mi alma saliendo de mí, ya dispuesta a recordar.